Sigo perfectamente. Si quiere, en solo un mes ha cambiado más de cinco veces de opinión. Hombre, pues que ellos hablen de estabilidad, de seguridad, mire, a mí me gustan las cosas bien hechas, seguras y claras. Y por lo tanto, nuestro pacto va a ser con el Partido Popular, más que nunca hicimos lo correcto, estamos en lo correcto, y si alguien se quiere tomar en serio los gobiernos del centro liberal, en este caso, pues que Vox sea el que tenga que decidirse, y en el caso de que no lo decida, que se explique delante de sus solicitudes. ¿Usted es segura que ustedes no se han movido de donde estaban? Nunca. Que no han cambiado de opinión. No. Sí, ayer cambiaron de opinión, se negaban a hablar con Vox, y se sentaron en una reunión con Vox y PP, o sea, aceptaron esa mesa. Mire, hay una de las cosas que se está diciendo que nunca, y aquí lo he dicho en alguna ocasión también, nosotros no hemos puesto ningún cordón sanitario a nadie, ni lo vamos a hacer. Lo único que hemos dicho es que nuestro socio preferente para formar un gobierno, un ejecutivo, es el Partido Popular. Cuando se dice, no, es que nos hemos... La señora Monasterio, por ejemplo, pedía sentarse con Ciudadanos. Bueno, pues es que se sentó con el señor Ignacio Aguado. También se sentó la señora Monasterio con el señor Gabilondo. También Ciudadanos se ha sentado con el señor Gabilondo. Cuando estamos en política, cada uno se tiene que sentar con... Los partidos que sean democráticos y quieran hacerlo, se van a sentar con todos los actores políticos, con todos, sin excepción. Ahora bien, lo que no hay que confundir es lo que es las alianzas políticas o las votaciones políticas con un ejecutivo. Eso es otra cosa. El ejecutivo es otra cosa. Y hay que tener un poquito de conciencia sobre separación de poderes y lo que significa cada uno.